Hola a todos y muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos de nuevo a El diseño de nosotros mismos, una introducción a la filosofía del diseño. Yo soy Luis Montero y el curso transcurrirá en EuroCAD. Hoy nos vamos a centrar seguramente en unas partes más candentes, unas áreas más candentes de lo que respecta a la filosofía y al diseño, que es la ética. Ahora mismo hay mucha demanda social desde los diseñadores o desde la comunidad que hay que limitar de alguna forma la acción o el efecto del diseño en la sociedad. Para ello vamos a tratar de dirimir la pregunta en dos partes diferentes. Uno, los fundamentos endógenos de la ética y el otro, los fundamentos exógenos. ¿Qué queremos decir con endógenos? Son todos esos modelos éticos que parten de la idea de que la razón por la que yo tengo que portarme bien o perseguir el bien o obtener una buena vida parten de mí como sujeto humano y luego hay otras corrientes éticas que parten de esa fundamentación se produce efectos exógenos. Efectos exógenos quiere decir que pueden ser efectos supra sujeto, quiero decir, Dios o la razón, por ejemplo, pueden ser intersujetos, la sociedad, las costumbres, etcétera, o pueden ser extrasujetos, es decir, porque como somos sujetos inmersos en un ecosistema, ahí entrarían los animalismos, los feminismos, etcétera. La idea es que a partir de los análisis de los dos tipos de fundamentaciones intentaremos dirimir, pero sobre todo centrando en los exógenos, intentaremos dirimir cuáles de ellos son más aplicables, si tiene sentido, para hacernos la pregunta ética. Es cómo diseñar y cómo diseñar eso que deberíamos definir como un buen diseño en términos éticos. Si esa pregunta tiene sentido o no, o si esa pregunta en realidad es una pregunta política, porque en realidad la política lo que nos permite ya no es sólo el delimitar nuestra acción, sino además la política también es el proceso de transformación del objeto y del mundo. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo. ¡Gracias!